La depresión no es pecado La depresión no es pecado Y ese alimento lo capacita Elías para poder seguir caminando y avanzando Por lo tanto entendemos que cuando estamos con depresión El problema no es nuestro No es que nos faltó la fe Elías era un hombre de fe Pero de todas maneras se vio envuelto en este cuadro depresivo La semana pasada nos sacamos una mochila Pensábamos que éramos nosotros el problema Pensábamos que nosotros éramos los incapaces Pero hoy día entendemos que la depresión es una enfermedad Que no discrimina Ni por ingreso económico Ni por sexo Es una enfermedad que si te quiere atacar Te va a atacar Entonces Dicho esto Quiero volver a leer 1 de Reyes capítulo 19 verso 1 Dice así Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto a un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse Dijo Basta ya O Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres El mismo verso Quiero leer 1 de Reyes 19.4 Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual Dice Y anduvo por un día en el desierto Después se sentó debajo de un arbusto Y estaba tan triste que quería morirse Le decía a Dios Dios ya no aguanto más Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados Ahora El mensaje que recibe Elías Es el mensaje de Jezabel Jezabel era una reina muy poderosa Pagana La cual había levantado altares a Baal Elías había derrotado en un desafío de profetas A 450 profetas de Baal Y más encima los mandó a matar Entonces cuando Jezabel sabe esto Se da cuenta de la tremenda hazaña que hizo Elías Le envía un mensajero y le dice Elías te voy a matar Ahora Siempre pensamos Que lo que provoca la depresión En Elías Es este mensaje Es esta sentencia de muerte Pero me causa curiosidad Porque Elías no dice Señor quítame la vida Porque Jezabel me está matando Y podemos volver a poner el verso 4 Elías no dice Quítame la vida Pues me enviaron un mensaje Que me van a matar Elías dice Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados Entonces que te quiero decir hoy día Que el mensaje Que recibe Elías Fue lo que gatilló su depresión Fue lo que detonó su depresión Pero la base De su depresión No fue el mensaje de Jezabel La base de su depresión Fue esta frase que él dice Pues no soy mejor Que mis antepasados Cuando Elías se refiere a sus antepasados Se está refiriendo a los hombres de Dios Que le antecedieron Que estuvieron antes que él Que estuvieron haciendo el mismo trabajo que él Entonces lo que Elías está diciendo Ey Señor Yo trato de hacer el trabajo Pero no puedo Como lo hicieron ellos Entonces Lo que detona Y lo vuelvo a repetir Lo que detona la depresión De Elías Es el mensaje de Isabel De Jezabel Pero la base De la depresión de Elías Fue su baja autoestima ¿Por qué? Y el título Del mensaje De este segundo capítulo Es baja autoestima Porque Les quiero contar Algunos de los milagros Que realizó Elías Él oró Y se provocó Y se provocó Una sequía Él hizo Que la harina Y el aceite De la viuda Se multiplicaran Él revivió Al hijo De la viuda Él oró A Dios Para que fuego Cayera del cielo Y consumir El holocausto Y fuego Cayó del cielo Los capitanes Y sus hombres Fueron consumidos Por fuego Y también oró Para que cayera lluvia Hizo que se dividieran Las aguas del Jordán Entonces era un hombre Muy usado por el Señor A través de él Había mucho poder de Dios Pero era un hombre Que tenía baja autoestima Y la raíz De la depresión de Elías No está en Jezabel La raíz de la depresión De Elías Está en su baja autoestima Y saben que muchas veces Satanás te va a atacar Por ahí En el cual nos vamos A sentir incapaces Y pensamos Que nuestra depresión Tiene que ver Con el rechazo Que sufriste O tiene que ver Con ese acontecimiento Traumático Del cual fuiste víctima Pero te quiero decir algo Eso fue lo que detonó Fue el puntapié inicial De tu depresión Pero nunca hubieses Caído en depresión Si hubieses tenido Una buena autoestima Por lo tanto Hoy día El mensaje Tiene que ver Con poder identificar De donde viene El problema El problema No viene de Jezabel Eso lo asustó Pero las ganas De quitarse la vida Vienen De que Elías Se sentía poca cosa No se sentía apto Yo no soy mejor Que mis antepasados Ellos han hecho bien Las cosas Ellos han creído En el Señor Pero yo no puedo Yo no le llego Ni siquiera a los tobillos No tengo la altura De ellos Por lo tanto Hoy día Si nosotros queremos Que Dios nos saque De esta depresión Tenemos que afianzar Nuestra autoestima En el Señor ¿Cómo logro Tener una correcta Autoestima? ¿Cómo logro Tener una correcta Visión De quien yo soy? Y quiero leer Jeremías 1 Dice Vino pues Palabra de Jehová A mí diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Yo dije Ah Ah Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envié Irás tú Y dirás Todo lo que te mande No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para liberarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó la boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras En tu boca Jeremías Dice Vino palabra De Jehová Y dice Antes que te formase En el vientre Te conocí Y te quiero decir Cuando la Biblia Habla de que se conocieron En el Génesis Dice Adán y Eva Adán conoció Su esposa Y nacieron sus hijos No sé si me estoy explicando Cuando la Biblia Habla de que se conocieron Habla de una relación Íntima Por lo tanto Lo que Dios Te está diciendo Antes que te formase En el vientre De tu madre Te conocí Me relacioné Íntimamente Contigo La única forma Muchachos De tener una correcta Autoestima Es entender Que Dios Está enamorado De ti La única forma Podemos Podemos hacer Muchas cosas Y eso Y eso te va a impresionar A ti Pero eso no impresiona A Dios Yo hace un tiempo Lo conté también Yo tengo un hijo Que tiene 11 años Y él Él siempre está haciendo Cosas para impresionarme Y papá mira Puedo dominar Y papá mira Me puedo tirar piquero Papá mira Puedo hacer distintas cosas Y yo lo miro Y le digo Bueno Qué bueno que hiciste eso Pero tú me impresionas No porque tengas Cierta habilidad Tú me impresionas Porque eres mi hijo Y cuando saliste Del vientre de tu mamá Y la matrona Te puso en mis brazos En ese momento Me impresionaste En ese momento Me sorprendiste Me cautivaste Y me enamoré de ti Pensamos que lo que podemos hacer Vamos a validarnos Frente al Señor Pero no hay nada Que tú puedas hacer Para que Dios te ame más Dios ya te ama mucho Y yo no sé Qué te pasó Yo no sé Quién fue el que te rechazó Pero lo que sí Te quiero decir Es que hay uno Que te ama Y te ama locamente Y su nombre es Jesús El problema es que hoy día La depresión La depresión Entra Porque hay una baja autoestima Y la baja autoestima Es el escenario perfecto Para una depresión ¿Y por qué tenemos Baja autoestima? Porque no entendemos Que Dios nos ama Porque no entendemos Que Dios pagó Un precio por nosotros Y Dios te ama tanto Que entregó a su hijo Por ti Pero una cosa Es decirlo Una cosa es recitar El verso bíblico Y otra cosa Es entenderlo En mi corazón Poder sentir El amor de Dios Por lo tanto Lo que Dios Le está diciendo A Jeremías ¿No sabes hablar? No importa Yo te escogí Antes De que te formase En el vientre De tu madre No importa Si no tienes Las capacidades No importa Si hoy día No te sientes capaz Yo te escogí Yo te amé Y no importa No importa Cómo te vea la gente Tu identidad Tiene que estar basada En el amor de Dios En lo que Dios Dice de ti No lo que la gente Dice de ti Tu identidad Tiene que estar basada En lo que Dios Dice de ti ¿Y sabes lo que Dios Dice de ti? Dios dice Que eres rey Y sacerdote Dios dice Que no eres huérfano Sino que eres su hijo Dios dice Que eres pueblo Escogido por él Dios dice Que eres la niña De sus ojos Por lo tanto No importa Lo que pasó No importa Lo que te hicieron Lo que importa Es que hoy día Dios Te está diciendo Te amo Te escogí Y quiero que Tu autoestima Sea la correcta Cuando nuestra autoestima Es la incorrecta Es demasiado baja Creamos el escenario Perfecto Para que la depresión Se desarrolle En nosotros ¿Cómo podemos Lograr una correcta Autoestima? Mira lo que dice La Biblia Él dice No soy mejor Que mis padres Y saben que Nosotros estamos Acostumbrados A compararnos Con otras personas ¿Por qué Tenemos esa mala Costumbre? Y saben lo que Elías está diciendo No soy mejor Que mis antepasados La pregunta es ¿Quién le dijo Que él tenía que ser Mejor que sus antepasados? ¿Quién le enseñó Que él se tenía Que comparar? No estamos Para competir Con nuestros antepasados Estamos para competir Contra Satanás Y yo creo En la competencia Y si vamos a competir Por favor ganemos Pero nadie Te dijo Que tu compañero Que la persona Que tienes en la red social Es tu competencia ¿Por qué tienes que ser Mejor o peor Que ella? Mira lo que encontré Se hizo una encuesta En casi 1500 jóvenes De 14 a 24 años De edad Sobre cómo Las redes sociales Afectan su salud Y bienestar Generando problemas Como la ansiedad La depresión La identidad personal Y la imagen corporal Instagram La aplicación de imágenes Con más de 700 millones De usuarios En todo el mundo Encabezó la lista En términos De impactos Negativos Sobre todo En las mujeres jóvenes Instagram Atrae a las jóvenes A compararse Contra las versiones Poco realistas Que muestra Pues la gente Añade filtros Y edita sus imágenes Para que se puedan ver Perfectas Provocando que las niñas Y las mujeres Se sientan Como si sus cuerpos No son lo suficientemente Buenos Y saben Cuando yo leí Este estudio Que no es cristiano Dije En qué momento Nos empezamos a comparar Y Instagram Y Instagram Que debería ser Una herramienta Una red social Para pasarlo bien Para compartir Para conocer gente Se transformó En un medio peligroso Para la salud Provoca ansiedad Provoca depresión Claro Si estamos viendo Y veo que estoy Un poquito gordito Un poquito gordita Y veo Que mi compañero Que era así Ahora está así Claro Realmente me di cuenta Que tenía filtro Para todo Y se había dibujado Las calugas Con un programa Pero 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 En la mente Sobre todo De las mujeres Dice el estudio Empiezan a no sentirse lindas ¿Por qué? Porque se quieren parecer A una A una influencer Si Dios hubiese querido Que hubiésemos sido iguales Nos crea todos iguales Pero Pero hay Aquí hay personas Que son únicas Demasiado únicas La verdad Pero Hay personas Que son únicas Por favor No busques Compararte Con nadie Tu identidad No tiene que ver Con lo que Las otras personas Piensen de ti Sino que Tu identidad Tiene que ver Con lo que Dios Puso en ti Y lo que Dios Puso en ti Es especial Único Y específico Para algo Entonces Ya estoy terminando Primero ¿Cómo ¿Cómo puedo tener Una correcta autoestima? Primero entiende Que Dios te ama Si yo entiendo En mi corazón Que Dios me ama No me va a importar El menosprecio de otros Si yo entiendo Que Dios me ama No me va a importar Que otro me rechace Porque Dios me aceptó Tal cual soy No me puedo Comparar con otros Cuando Dios me hizo Único Y número 3 Éxodo 4 1 Dice Entonces Moisés Respondió diciendo He aquí Que ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Jehová dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Él le dijo Échala en tierra Y él la echó Y él la echó en tierra Y se hizo Una culebra Y Moisés Huía De ella Estos versos Me encantan Porque es Dios Llamando a Moisés Y Moisés Dudando de sus capacidades Más adelante Habla que les tardo Para hablar Que no lo envía Él Pero Moisés Poniendo en duda La palabra del Señor Dios diciéndole Moisés Te voy a enviar A liberar a mi pueblo Te voy a usar Para hacer cosas grandes Vas a terminar tu carrera No vas a vivir Igual que vivieron tus papás Vas a vivir mucho mejor Te vas a casar Con la persona de tus sueños Y sabes lo que Moisés Le dice No, no Eso no va a poder ser Y sabes Lo que Dios le dice Le dice ¿Qué tienes? Le hace una pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés Se miró la mano Y dijo Tengo una vara ¿Sabe lo que es una vara? Una vara Es un trozo De madera seca Es una rama seca Nada más Cotidiano Ordinario Y vulgar Que una vara Pero Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano? Échala en tierra Él suelta la vara La vara se convirtió En una serpiente Esa serpiente Fue lo que le sirvió a él Como testimonio De que Dios estaba con él Frente al pueblo de Dios Y frente a Faraón Esa misma vara Él la pone en tierra Y el mar rojo se abre Esa misma vara Ordinaria Al parecer Y a los ojos de muchos Algo cotidiano Algo normal Pero hoy día Dios te hace una pregunta ¿Qué tienes en tu mano? ¿Por qué seguimos soñando Y seguimos poniendo El énfasis En las cosas Que no tenemos? No eres alto ¿Qué importa? Hay cosas Que no tenemos Y es bueno Identificarlo Para no seguir Por ahí Pero por favor Pon el énfasis En las cosas Que sí tienes Dios usó a Moisés No con una vara O con una especie De espada Que cayó del cielo Dios utilizó a Moisés Con lo que Moisés Portaba Y yo no sé Cuál es la crisis Que está pasando No sé Cómo te han hecho sentir Pero lo que sí sé Es que hay algo Poderoso en ti Lo que sí sé Es que por más Que parezca cotidiano Por más que parezca Una cualidad normal Y que todos tienen Dios te pregunta ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué hay en ti? Por favor Comienza A identificar Las cosas Que sí Dios puso en ti Deja de pensar En lo que En lo que no tienes Es que no tengo La altura de ella Es que no tengo El estilo de él Es que Es que no hablo Como esa persona Es que no tengo La familia Que tiene ella No tuve las posibilidades Que tuvo mi amiga ¿Qué importa? ¿Qué tienes en tu mano? La única forma De salir de la depresión Es tener una autoestima Correcta Es queriéndote Y sabes que Te tengo una noticia El creer en Dios Es creer en ti El creer en Dios Es creer en ti Yo no puedo decir Creo en Dios Pero no creo en mí Tú eres su creación Por lo tanto Si Dios es bueno Tú eres bueno Por lo tanto Si creo en lo que Dios puede hacer También creo en mi vida Creo en el propósito Que Dios puso en mí Yo no sé Que te hicieron creer Yo no tengo idea Por qué Elías Tenía una baja autoestima Si era un hombre poderoso Usado en las manos del Señor Hacía que los alimentos Se multiplicaran Resucitó a un niño No sé En qué momento Se pasó por su cabeza Que él no era bueno Que no era suficiente No sé Quién te enseñó Que no eras buena No sé Quién te enseñó Que eras poca cosa Quién te mostró eso Quién te hizo creer eso Yo hoy día Vengo a decirte La verdad de Dios Y la verdad de Dios Es que eres su hijo Que eres su hija Que eres su campeón Que eres su princesa Por favor deja Deja de creer Otras cosas Y comienza a poner tus ojos En la palabra del Señor Comienza a poner tu mirada En lo que Dios dijo Dios va a hacer cosas grandes contigo Dios tiene un propósito contigo Dios te trajo esta noche Para sanar tu corazón Jesús dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Para sanar A los quebrantados De corazón Si Dios te trajo aquí Es porque quiere sanar Tu corazón quebrantado Hay cosas que la terapia No ha podido lograr Hay cosas que el amor De tus padres No han podido lograr Pero si estoy seguro Que el poder de Jesucristo Puede sacarte De esa depresión Por más profunda Que esa sea Por más profunda Que esa sea Miren lo que dice Salmo 34, 17 Nueva traducción viviente El Señor Oye a los suyos Cuando claman A Él Por ayuda Los rescata De todas sus dificultades El Señor Está cerca De los que tienen Quebrantado el corazón Él rescata A los de espíritu destrozado Dios te va a rescatar Dios te va a rescatar Si no Si no te Si no lograste Retener el mensaje Pero quédate con esto Dios Te va A rescatar Cree con todo Tu corazón Que Dios Te va a sacar Y si Y si por alguna razón Cuando te mira al espejo No te sientes suficiente Y dices como Elías Señor Quítame la vida Porque no soy mejor Que mis papás No soy mejor Que mis antepasados Porque no soy mejor Que mi compañero Porque no soy tan linda Como ella Dios dice Te voy A rescatar Eres real sacerdocio Eres la niña De mis ojos No creas Las mentiras Del diablo Hoy día vengo A declarar Las verdades De Dios Sobre tu vida Eres su princesa Dios pagó Un precio por ti Dios te ama Y te ama Con amor eterno Dios no te va a dejar Dios no va a dejar Que esa depresión Te gane Dios en esta noche Te levanta Una vez más Para decirte Estoy contigo No te voy a soltar No te voy a dejar La pena se va a ir Yo te voy A rescatar En el nombre Poderoso de Jesús La historia no se ha terminado Ponte La historia no se ha terminado Gracias.